El capítulo 6, verso 9 hasta el 11, y después en ese mismo libro, capítulo 15, verso 2 al 4. Vamos a tener dos lecturas. Apocalipsis, capítulo 6, verso 9 al 11, y el tema tiene como título Resurrección de los mártires de la gran tribulación. Algunos yo creo que nunca han oído hablar de eso, por eso vamos a hablar de eso ahora. Sí, porque ya me han dicho, hermano, pero usted estuvo hablando cosas que yo nunca les he escuchado, pero a saber a qué iglesia ha ido, ¿verdad? Apocalipsis, capítulo 6, verso 9 al 11. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿Hasta cuándo, hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, nos juzgas y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se le dieron vestidura blanca. Y se le dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Ahora vamos a ir al 15, capítulo 15, versículo 2 al 4. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y sobre su imagen y su marca y el número de su nombre en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero diciendo, Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los Santos. Quien no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre, pues sólo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán porque tus juicios se han manifestado. Eterno y bendito Dios, te damos gracia por todo lo bueno que tú eres, por tu bella misericordia. Bendice a tu pueblo, a tu iglesia reunida en este lugar y a aquellos que no vinieron por motivos que tú conoces, también bendícelo, también bendícelo, y aquel que se siente cansado en su casa, también bendícelo. Todo te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Jesús, pueden sentarse, y se colocan muy bien. Y el tema es resurrección de los mártires, de la gran tribulación. Para los que no entienden la palabra mártir, se deriva de los cristianos martirizados, que se les ha dado muerte por la causa de Cristo, que no renunciaron a su fe, que aunque les presentaron un panorama bonito, aceptaron mejor la muerte. Es importante saber que vivimos el periodo de la gracia, y que Dios nos ha regalado la salvación, pero tenemos que cuidarla, tenemos que valorarla, porque vienen días más difíciles. Por ejemplo, hablaremos de lo que ha ocurrido en el correr de los años. En el año 54 de la era cristiana, hasta el 68, gobernó el imperio romano, el emperador Nerón, uno de los hombres más crueles registrados en la historia. Un hombre que ataba a los cristianos de pies y mano, y lo llenaba de alquitrán. El alquitrán es un derivado del petróleo, es algo inflamable, y luego los usaba como antorchas humanas para alumbrar su palacio. Imagínese usted, pero esos hombres y mujeres nunca renunciaron a sus convicciones, a su fe. La gran pregunta es, ¿qué hemos sufrido nosotros por la causa de Cristo? Nosotros vivimos bien, aunque usted carezca de un trabajo aquí, aunque a usted le falten otras cosas, pero vivimos bien, nadie nos persigue. Entonces, es importante, valorar el regalo que Dios nos ha dado, la salvación y la vida eterna. Y fue este personaje Nerón y Domiciano quienes inauguraron la persecución en contra de los cristianos. Nosotros vivimos requetes felices hoy, y de tan felices que estamos, nos queremos pelear entre nosotros mismos, imagínese. Deja de pelear con el diablo, pero quiere darle duro a los hermanos en la iglesia. Apareció un emperador llamado Constantino. Imagínese usted, pasó a la historia como uno de los emperadores cristianos. No sabemos, pero lo que él hizo tiene peso. Y este emperador oficializó la iglesia como la iglesia oficial del Imperio Romano. Y comenzó a regresarle las propiedades confiscadas y a regalarle esos edificios de lujo que usted mira hoy. Y muchos de aquellos que estaban huyendo de la persecución de inmediato retornaron, no sólo para escapar de la persecución, sino para tener un buen empleo. ¿Qué le parece? Para ahí vamos. Es importante que valoremos nuestra fe. Lo que Dios ha puesto en nuestro corazón y no lo cambiemos por las algarrobas del mundo. Estamos próximos. Y ahora he escuchado a algunos apóstatas hablando de que el racto de la iglesia ya va a ocurrir. Imagínese, esta gente no creía, pero ellos sí creen. En cualquier momento, Cristo viene por su iglesia. La gran pregunta es ¿cómo estamos delante de Dios? No mida a su hermano, mida a su hermano, La salvación, hermano, es algo que se disfruta, se experimenta en nuestra vida. El Espíritu Santo se manifiesta, nos ministra, se deja sentir. Y la gente cambia. La gente es humilde, la gente es dócil, ya no es soberbia, ya no es violenta. Y no importa lo que le ocurra, está dispuesto a soportarlo todo por la causa de Cristo. Yo le voy a preguntar, no me conteste a mí, ¿cuántas veces en el trayecto de su vida cristiana usted ha sentido al Espíritu Santo en su vida? No me diga pensamientos preconcebidos. ¿Sabe cuál es el pensamiento preconcebido? Aquel que usted aprendió de otro que lo escuchó, pero no es su propia experiencia. ¿Me está entendiendo? Voy a ponerle un ejemplo. Si una persona le dio coronavirus, esa persona no va a hablar de esa experiencia terrible que tuvo del coronavirus, porque él lo vivió en su carne propia. Pero uno que nunca le dio no puede hablar de eso. Lo mismo es la salvación. Si usted la ha sentido en su vida, en su corazón, usted va a hablar de esa belleza del Espíritu Santo. Lo demás puede ser religiosidad. Y cuando somos religiosos nos fanatizamos también. Tenemos que ser, hermanos, hijos de Dios. Dice la palabra de Dios que Cristo viene por su iglesia 1 Tessalonicense capítulo 4 y verso 18 porque el Señor mismo dice con voz de arcángel con trompeta de Dios descenderá y sí y los muertos en Cristo así que no se preocupe si usted y yo ya hemos partido de esta tierra pero la mejor muerte es morir en la voluntad del Señor y no que lo agarren a pedradas imaginen como a Esteban y Esteban veo, dice la gloria de Dios y al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre y orar, Señor, no les tomes en cuenta este pecado cuando le caían las piedras pero nosotros con una cosita ya salimos ahí con ganas de ponernos los guantes esa es inmadurez niñería los niños son los que patalean brincan y arman berrinches pero es perdonable los niños imagínense vamos a ver segunda Tessalonicense capítulo 2 verso 7 dice porque ya está en acción el misterio de la iniquidad solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio y entonces se manifestará aquel iniquo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida o sea el espíritu santo es la tercera persona de la trinidad y es el regalo que Dios nos ha dado está con nosotros venimos a la iglesia porque el espíritu santo nos motiva a venir oramos porque pone en nuestro corazón el deseo de orar leemos la biblia porque él nos dirige a leer crecemos porque él nos lleva al crecimiento hay experiencias por medio del espíritu santo pero cuando el señor levanta la iglesia el espíritu santo se va y es ahí donde se va a manifestar el anticristo así que eso puede ocurrir en cualquier momento y para ahí vamos cuando la iglesia se vaya se terminó el periodo de la gracia y la salvación únicamente la va a encontrar se lo vamos a explicar después siete años que la semana número 70 de Daniel tres años y medio habrá persecución pero los últimos tres años y medio será lo peor así es que si el imperio romano persiguió muerte a los cristianos primitivos y mató en esos dos mil años como trescientos millones imaginémonos en esos siete años que Dios nos ayude que Dios nos guarde vamos a ir a Apocalipsis donde leímos al principio capítulo seis y verso nueve dice Juan fue llevado mientras estaba en la isla de Pasmos al cielo y aquí Dios le dio una revelación del tiempo del fin que es lo que vamos a de lo que vamos a hablar en esta noche cuando abrió el quinto sello vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían y clamaban a gran voz diciendo hasta cuando señor santo y verdadero nos juzgas y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra se les dieron vestidura blanca y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos muy bien para entender esta parte vamos a ir hasta éxodo capítulo 29 y el versículo 12 éxodo 29 y el versículo 12 dice aquí nos habla de las instrucciones que Dios le dio a Moisés acerca de la consagración de los hijos de Aarón pero sólo estamos tomando en cuenta un texto para no estar perdiendo tanto tiempo dice y de la sangre del becerro tomarás y pondrás sobre los cuernos del altar con tu dedo y derramarás toda la demás sangre al pie del altar o sea la consagración tenía que ver con traer un animal sin ningún impedimento físico y la sangre la tomaba el sacerdote y ponía por ejemplo este es el altar cuatro cuernos unos dos ahí dos allá y dos aquí los otros dos allá y cuando hablamos de cuernos no es que los buscaron de los chivos sino del mismo diseño que Dios le dijo a Moisés cuando construyeron el altar el sacerdote entraba y con su dedo colocaba sobre esos cuernos sangre lo cual tipificaba o representaba la sangre de Cristo que vendía dentro de unos mil cuatrocientos años hablando de eso los cuernos representan o simbolizan la cruz ahí Jesús en esa cruz derramó su sangre y luego la sangre que sobraba la vertían al pie del altar estoy dando esta explicación para que me entiendan de lo que estamos hablando luego vamos a leer en el libro de Levíticos capítulo 17 así que vamos a tener un poco de paciencia pero vamos a ir leyendo para tener una mejor idea Levíticos 17 14 dice porque la vida de toda carne es su sangre por tanto he dicho a los hijos de Israel no comeréis la sangre de ninguna carne porque la vida de toda carne es su sangre cualquiera que comiere será cortado así que a usted le gustaban las las morongas y todo eso usted no puede ni yo comer esa sangre porque Dios la dio para expiación del pecado porque estamos leyendo esto para que usted tenga una mejor idea de lo que vamos a hablar en el libro de Apocalipsis capítulo 6 y el verso 9 cuando abrió dice el quinto sello vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían cuál es la diferencia entre lo que se hacía en el antiguo testamento a lo que estamos leyendo en Apocalipsis que los animales no tienen alma la vida del animal es la sangre pero no de los seres humanos porque le estamos enseñando esto porque hay muchas organizaciones religiosas que enseñan que tanto de los animales como de los humanos la vida es la sangre pero aquí dice que nosotros los humanos tenemos una alma estamos verdad versículo 9 cuando abrió el quinto sello vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio de Jesús ahora la pregunta es por qué aparecen debajo del altar no es que del animal salió el alma no allá se hacía un animal para expiar los pecados tanto de los que iban a desempeñar el ministerio como de los israelitas que habían cometido pecado pero aquí se refiere a los de la gran tribulación que no aceptaron la marca de la bestia y yo quiero que usted ponga mucha atención que no aceptaron el adorar a la bestia ni al falso profeta entonces lo que sucedió es que los masacraron y los mataron y por lo que aparecen en el altar es que delante de Dios estas personas son como una ofrenda porque menospreciaron sus vidas hasta la muerte por la causa por el testimonio de Jesús entonces comparemos la salvación de hoy en día que es regalada que nadie lo persigue que comemos más de la cuenta que vivimos bien y todavía estamos sin querer agradecerle a Dios o que espera el día de la gran tribulación dice el versículo 10 y clamaban a gran voz diciendo hasta cuando señor santo y verdadero nos juzga si venga nuestra sangre en los que moran en la tierra y se les dieron vestidura blanca y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos esto tiene una gran enseñanza para nuestra vida imagínense que ellos reconocen a Jesús porque le están diciendo hasta cuando señor santo y verdadero es importante que todos conozcamos a Jesús que todos lo identifiquemos por donde vayamos cuando alguien predica que identifiquemos si Jesús está hablando estos que murieron le están diciendo hasta cuando señor santo y verdadero estaban pidiendo venganza y algunos dicen pero los cristianos pertenecen al periodo de la gracia y ellos no piden venganza pero aquí hay también judíos es importante entonces que nosotros valoremos el regalo que Dios nos ha dado dice el versículo 11 y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos las vestiduras blancas representan el nuevo cuerpo ese cuerpo incorruptible que Dios nos dará con el cual vamos a ver a Dios cara a cara y no es para que miremos mal este cuerpo que ahora tenemos hay que cuidarlo porque es templo y morada del Espíritu Santo ¿me está entendiendo? yo siempre digo Dios nos dio un cuerpo bonito pero nosotros lo descuidamos y ahora como que no nos gustan que nos tomen fotos vamos a ir a Apocalipsis capítulo 15 versículo 2 dice también no vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego y los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre en pie sobre el mar de vidrio y con las arpas de Dios y cantan el cántico de Moisés siervo de Dios y el cántico del cordero diciendo grandes y maravillosas son a ver son tus obras señor Dios todo poderoso justo y verdadero son tus caminos déjeme tomar agua después de esa plaga me ha quedado una sequía que ya me parezco al camello tomando agua muy bien entonces vamos a ir en esta otra parte hasta el libro de éxodo nuevamente para entender lo que estamos hablando vamos a ponerlo en contexto para que me entienda mejor hay gente que dice ay que estos hermanos hablan palabras difíciles usted va a la escuela ¿no? ¿me estoy entendiendo? éxodo capítulo déjeme ver 14 14 versículo 11 vamos a leer no lo vamos a leer todo el capítulo les voy dando los versículos para como dije anteriormente no nos agarremos mucho tiempo versículo 11 aquí nos habla de los israelitas que fueron liberados de la esclavitud del faragón a través de moisés y están viajando en libertad y llegan al mar rojo mire yo les recomiendo a todos a todos lean la biblia de génesis a apocalipsis y si se lo digo yo es porque yo lo hago no le voy a venir a decir aquí hermano lean la biblia yo no la leo yo la leo todos los días los 35 días del año los 365 días del año así que para que usted se familiarice con la palabra de Dios y de repente usted dice hay una porción bíblica pero no me acuerdo la cita preguntele a Google y ya se la da para aquellos que están en contra de las redes sociales yo los mando yo los mando a que se desarrollen hermano me está entendiendo mire yo tengo un diccionario así y unos librotes que para hallar una información me agarra la navidad pero con Google no ahí es rápido mire por eso es que es importante estudiar la palabra de Dios luego dice el versículo 14 11 y dijeron a Moisés no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto porque has hecho así con nosotros que nos ha sacado de Egipto y el 14 dice Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis el 21 y extendió Moisés su mano sobre el mar e hizo Jehová que el mar se retirara por ese o viento oriental toda aquella noche y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas entonces el pueblo de Israel pasó en seco el gran mar rojo pero que pasó cuando todos hubieron pasado Dios le dijo a Moisés extiende tu mano y tu vara para que el mar se cierre y el mar se cerró y el ejército de Faraón que lo venía persiguiendo murieron murieron ahogados eso es lo que Dios hace por su pueblo por eso Moisés les dijo está tranquilo porque Jehová peleará por vosotros interesante interesante no vamos nuevamente entonces hasta apocalipsis mire que tengo una biblia que está nueva y se pegan las hojas como los billetes cuando están nuevos pero ahí si tenemos cuidado no dar dos de a veinte como que fuera uno dice vi también dice el apóstol Juan Apocalipsis 15 2 vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su mar que el número de su nombre en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios y cantan el cántico de Moisés siervo de Dios y el cántico del cordero diciendo grandes y maravillosas son tus obras Señor Dios todopoderoso justos y verdaderos son tus caminos lo vamos a presentar así los israelitas pasaron el mar de agua Dios lo secó pasaron los egipcios detrás para darle muerte a los israelitas pero Dios volvió a llenar y los enemigos de los israelitas quedaron ahogados ahora en esta porción bíblica dice también como un vidrio como un mar de vidrio mezclado con fuego esto es para los de la gran tribulación así que le aconsejamos que usted ore no solo por usted porque eso sería ser egoísta sino por aquellos que no le caen bien para que Dios lo bendiga la vida cristiana es eso me está entendiendo vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre en pie sobre el mar de vidrio con la arpa de Dios sabe que representa ese mar de vidrio representa la transparencia de Dios cuando usted maneja su carro su carro tiene un vidrio ahí adelante y le permite ver con toda claridad distancia lejos eso es transparencia para los que no saben que es transparente también representa la pureza de Dios también representa la santidad y luego dice mezclado con fuego el fuego aquí representa la dura y terrible y espantosa persecución que estos hermanos tuvieron que afrontar por el anticristo mire bueno le estamos diciendo que aquí nosotros tranquilamente vivimos mire usted gana bien muchos dólares buen carro buena casa pero todavía está pataleando imagínese y aquellos hermanos no tenían nada estaban huyendo con hambre con frío igual los de la gran tribulación pero no se dejaron marcar con la marca de la bestia tampoco le rindieron adoración tampoco aceptaron el presente yo mencioné a Constantino antes mucha gente se iba a Constantino porque le daba trabajo porque ya no iba a haber persecución lo mismo va a ser el anticristo al que no le gusta la persecución corriendo va a aceptar mire que le pongan la marca corriendo va a aceptar el gran trabajo de supervisor que le van a dar pero que pasará recuerde solo van a ser tres años y medio después usted va a ir al lago de fuego es lo que la palabra de Dios así lo enseña es dura hermano la vida cristiana pero ha sido más dura para esa gente nosotros en América vivimos feliz hay otros en otros lados que si comen una vez no comen dos nosotros aquí hasta más de la cuenta y comemos y llega la noche sonando las joyas allá en la casa y dice el versículo tres y cantan el cántico de Moisés siervo de Dios y el cántico del cordero diciendo grandes y maravillosas son tus obras vamos a pararnos aquí no hay canto más hermoso que aquel que canta con la experiencia personal de salvación ese va a lavar a Dios con júbilo con gratitud con agradecimiento sea que tenga conmigo no la tenga que le falta esto él tiene la experiencia personal de la salvación de que sirve que usted tenga dinero nada trajimos dice el apóstol Pablo y sin duda dice nada no vamos a llevar si a duras penas va a caber en ese cajón que le van a meter otras cosas ahí allá en mi pueblo hacían eso hasta las cadenas de oro le metían a los muertos yo fui a un de un joven que lo mataron en Mississippi y lo miramos con tremendas cadenas de oro los que trabajan ahí en el cementerio de la noche van a sacar ese cadáver esa enfiesta es importante entonces que valoremos la salvación que el rey nos ha dado entonces ellos cantan grandes y maravillosas son tus obras que es lo que destaca el canto valoran la obra de Dios grande dicen nosotros debemos de cantar con el entendimiento no solo por cantar y cantar y cantar como locos cada cántico glorifica a Dios tiene un mensaje por eso dice grandes y maravillosas están alabando las obras grandes de Dios hermano nosotros tenemos la libertad de ir por la calle de tomarnos un jugo de naranja de comer frutas de cualquier clase cuántas frutas no hay en este mundo que Dios las creó para usted y para mí y le damos gracias a Dios comemos bien a mí a cada rato me invitan a comer hace como dos días estuve en el chipotle ahí me llamaron vamos a ir al chipotle estoy un poco enfermo pero si se trata de comida yo creo que ya me voy a mejorar es la bendición entonces seguimos ¿verdad? dice grandes y maravillosas son tus obras Señor Dios todopoderoso note lo que dice el canto Señor Dios todopoderoso se le está dando toda la gloria a Dios y voy a tomarme el tiempo cuando nosotros oremos demosle la gloria a Dios mire a Dios le encanta que usted lo enaltezca pero es que él se lo merece le voy a simplemente simplemente le voy a poner un ejemplo si usted tiene una novia esa novia le va a encantar que usted le diga que está bonita que guapa eres me encanta escuchar tu voz me encanta estar contigo no esa mujer lo va a valorar a usted pero si usted es un aguacate sin sal le estamos dando la idea Dios 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 le encanta que usted le diga Señor que maravilloso eres yo quiero una experiencia nueva bendito Dios toca mi corazón ilumíname que no hago bien Dios se va a manifestar pero si no tiene el valor porque la gente debe escuchar aquí haga la privacidad de su casa ahí en un cuarto solito mire hable con Dios de eso se trata porque hay gente que nunca ha sentido la presencia de Dios no se vaya a morir sin sentir la gloria de Dios me está entendiendo descubra que maravilloso eres grandes y maravillosas son tus obras Señor Dios todopoderoso justos y verdaderos son tus camino rey de los santos y luego dice quien no te temerá oh Señor y glorificará tu nombre pues solo tú eres por lo cual todas las así dice la palabra que toda rodilla se doblará delante del todopoderoso el problema es que cuando tenemos todo hasta ahora se nos olvida pero cuando nos fue mal y se le fue la mujer cuando le quitaron el trabajo y no tiene ningún ahorro en el banco ni le quieren dar desempleo yo no sé por qué se le puso todo feo entonces ahí si empieza hermano pastor ore por mí estoy pasando una gran prueba dice aleluya vamos vamos a ir apocalipsis capítulo 20 apocalipsis capítulo 20 ya estamos ahí cerca de irnos para casa algunos me dicen hermano que cortito ese mensaje listo apocalipsis 20 versículo 4 al 6 vi trono y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo mil años yo dije la vez pasada que nosotros vamos a reinar con Cristo imagínense aquí en este mundo ahora no nos ocupan ni para juez de cantón me está entendiendo pero en el día del milenio alístese pero prepárese que si aquí usted en este periodo de prueba está haciendo las obras chuecas hay quien sabe me está entendiendo es que si el hermano tiene hambre de la comida pero que no sea de eso que eso no se la quieren llevar de vivo porque hay también como lo que hay ahí en la anglipara que eso eso no quieren pupusa eso quieren comida china y otro plato más fino muy bien los que alcanzaron la victoria estamos hablando de los de la gran tribulación así que si usted y yo nos vamos en el rato ese será el día más hermoso de nuestra vida pero tenemos tenemos esperanza porque estamos aquí mire de adorar al rey de servirle de hacer su voluntad de no pensar en otra mujer que la que ya tiene que porque ya tuvo hijos y la fisionomía cambió me estoy entendiendo delante de Dios no se vale eso así que es importante nosotros y los de la gran tribulación vamos a reinar en este mundo ya los impíos y todo eso que han estado robin 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 esos van a ser eliminados y viene un gobierno de justicia de paz de amor imagínese que esos árboles que ahorita nosotros miramos que se le cayeron todas las hojas en el milenio ya no se le van a caer las hojas porque eso se debe a la maldición que Dios le lanzó a la tierra por el pecado de Adán pero la maldición le será quitada a la tierra y todo será como en el paraíso del Edén ya no habrá tuberculosis ya no habrá coronavirus tendremos un cuerpo que las plagas no llegarán yo le aseguro que yo estos días que pase así enfermo a mí no me alegraba ni la buena comida me dolía hasta el alma y lo que más decía verá estar en la cama y no hacer otra cosa imagínese usted y yo creo que muchos han vivido esa experiencia vamos a ir primera de corintios capítulo 6 primera de corintios capítulo 6 versículos 2 y 3 el apóstol pablo le dice a los corintios o no sabe que los santos han de juzgar al mundo y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles cuantos más las cosas de esta vida que le parece allá había unos hermanitos que por nada querían llevar a la corte a los hermanos aquí hay unos así también eso ya no lo tiene que hacer tiene que sufrir el agravio dice aquí que nosotros vamos a juzgar al mundo y a los ángeles cuáles ángeles la tercera parte de ángeles que se trajo satanás mire que juicio tan sencillo a los ángeles dios los hizo perfectos y se dejaron engañar por satanás se rebelaron en contra de dios usted y yo nacimos imperfectos por el pecado de adán y estamos luchando luchando por la gracia y la misericordia de dios y alcanzando la victoria usted su testimonio condenará a los demonios entendió lo voy a repetir dios los hizo perfectos nosotros salimos imperfectos por el pecado de adán porque es que nos enojamos porque es que a ver usted le quiere dar una patada a otro de repente porque es que le contesta mal a alguien porque la naturaleza imperfecta está todavía en nosotros solo cuando dios nos redima completamente y nos dé un cuerpo incorruptible seremos diferentes como vamos a juzgar al mundo de la misma manera se le predica a la gente el mensaje del evangelio la gente no quiere yo allí publico videos yo no sé si usted los ha visto como agarran a unos hermanos a latigazos porque están predicando a mí nunca me han pegado gracias a dios pero también usted tiene que saber cómo predica que decía el apóstol pablo y mire que ejemplo me he hecho judío para ganar a los de mí a los de mi nación me he hecho dice a los de la circuncisión aunque yo no sea incircunciso para ganar y así sucesivamente imagínese que bosquejo y usted peleándose con los católicos está entendiendo peleándose con los mormones por eso aquí dice no sabéis que vosotros vais a juzgar al mundo nuestra vida delante de dios como vivimos y lo que más cuesta a veces hermano hay de todo tipo de lucha es que cuando la persona empieza a agarrar dinero ya va mirando de menos a los demás y si ese empleado le quiere pagar sueldo de hambre y quiere exprimirlo y si es cristiano peor yo tenía un jefe que acá rato Luis quiero que me hagas este trabajo bueno y que no hay más gente porque los demás no le aceptaban le miran a uno cara de no digo lo demás la gente quiere abusar y hay hermanos en la iglesia que son así también yo trabajé con uno allá en Nuevo Orleans que cuando venía el pago aparecía con 100 dólares mire me dice no me dieron todo el cheque pero que mandaba tres y cuatro carros para Honduras yo le digo no trabajo de fiado a mí no me gusta trabajar voy a ser sincero con usted no me gusta pero como necesito tengo que trabajar ¿me está entendiendo? o a usted le gusta trabajar pero como tiene necesidad tiene que ir a trabajar esta vez no le voy a pagar me dice no yo no trabajo de fiado para esa gracia yo me hubiera quedado en mi país y aparece con una bolsa de cora mire me dice que le rompí la alcancía a mi hijo ¿qué le estoy diciendo? y ese que le hablo era pastor de una iglesia de Dios primitiva no se forme una mala idea tenemos un buen pastor pero no todos son iguales entonces es importante que si usted hace algo sea justo una vez me dijo una hermana mire me dice que mi esposo no va a la iglesia no es cristiano y teníamos el carro malo dice y un mecánico me cobraba 100 dólares por hacerme un trabajito pero le dice no en la iglesia hay uno que nos va a cobrar más barato dice y nos venimos dice nos tardó como dos días el carro y me dijo son 200 y mi esposo me dijo ahí está tu hermanito le dice me está entendiendo no estamos diciendo que regale su trabajo pero que sea justo vamos a orar valoremos nuestra salvación oremos hermanos eterno y bendito Dios te damos gracias por todo lo bello y bueno que tú eres por nuestros hermanos por la iglesia y por cada uno bendícenos guárdanos en tus bellas manos permítenos hacer tu bella voluntad cada día y para siempre también aquellos hermanos que no vinieron porque estaban cansados mucho trabajo guárdalos bendícelos protégelos como solo tú lo sabes hacer a los que están enfermos mi Dios pon tu mano sanadora sánalos de cualquier enfermedad te lo pedimos en el nombre de Jesús Dios le bendiga nuestro hermano pastor va a quedar con nosotros un saludo